Venir a Cantavieja siempre es un placer para los sentidos, sobre todo para la vista. Estoy con Fermín, un vecino de aquí, que nos va a llevar por una ruta senderista hasta el río Cantavieja. Fermín. Hola, buenas tardes. Pues sí, venimos por aquí, por el río Cantavieja, que ahora ha dado aquí un cañón bastante potente, y vamos camino de unas cascadas que hay aquí muy chulas, para que podamos ver un poco todos los alrededores de lo que es Cantavieja, y también decir que todo el mastago turolense realmente merece la pena venir a verlo. Pues vamos a ver que aquí hay mucho que ver. ¿Qué importante es la flora en esta ruta? ¿Esto que tenemos aquí, Fermín, qué es? Esto es el BOG, el nombre científico es Buxus sempervirens, Buxus por BOG, sempervirens porque realmente siempre, digamos, está vivo, nunca acaba de perder la hoja. En otoño se pone con esas hojitas, como veis, de color rojizo, y antes de que caigan esas hojas ya le están saliendo las verdes, por lo cual está siempre vivo, de ahí le viene, digamos, su apellido. Es una madera muy dura de la cual se utilizaba muchísimo antaño melonar para hacer tenedores, cucharas, porque es una madera, como he dicho, muy dura. Y aparte es una madera que tiene un peso específico muy alta y entonces si tú metes un tronco de BOG en el agua, se hunde, no es capaz de flotar. Seguimos andando y nos encontramos con esta poza, Fermín, que es una pasada, dan ganas de bañarse, ¿eh? La verdad es que sí, es auténticamente, además aquí el agua está súper cristalino, no tiene ningún tipo de contaminación y, bueno, aquí siempre lleva el río agua continuamente, porque luego más abajo de Cantabieja, cuando llega el verano, si no ha sido un verano de mucha lluvia o un invierno de mucha nieve, se suele secar. Oye, ¿y aquí tenemos esto, una especie de bóveda que nos cubre? Pues este tipo de bóvedas, teóricamente, sería que el río, hace millones de años, seguramente el cauce pasaría por aquí, ha ido erosionando todo esto y formándose esto. Pero según ha ido desgastando, se ha ido hundiendo el río y, bueno, aquí se ha formado esto, que es lo que tenemos, que, bueno, que es súper bonito. Sí, sí, precioso, la verdad que impresiona.